Y la palabra del director técnico Adrián Capelli. Por suerte ganamos el primer partido de playoff, que no es poca cosa, así que bueno, muy contento, pero bueno, esto no da tiempo a relajarse, así que bueno, tratar de descansar un poquito, de los chicos recuperarse y ya mañana empezar a empezar en la revancha. Yo insisto que al equipo le tengo mucha confianza, sabía que en los playoff esto se iba a revertir, así que bueno, me pone muy contento por todos, porque sé que lo que sufren, lo que entrenan acá, y bueno, muchas veces lamentablemente las cosas no salen, pero no porque uno no quiera, sino porque no salen. Pero bueno, como te decía, me pongo muy contento por ellos, un envío anímico grande, pero bueno, todos los partidos no son iguales, y como te decía, el viernes ojalá que podamos ponernos dos a cero, pero como te decía, no nos podemos relajar. De todas maneras el hecho de tener la localidad es importante, y más allá de eso, sumando y dándole minutos en cancha y confianza a la flamante incorporación de Argentina. Sí, sí, por lo menos es uno más, no da la posibilidad de tener otras variantes en el equipo. Así que, o sea, contento, contento por todo, por lo más importante que se ganó, que un playoff, que Central para mí es un equipo muy fuerte, muy duro, donde venían ellos con un envío anímico del TNA2 importante, porque habían ganado la mayoría de los partidos. Así que, bueno, tranquilo, no desviarnos por este partido y enfocarse a la cabeza en el partido del viernes.